¡Suscríbete! 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 ¡Kako si? ¡Suscríbete! ¡Kako si jovoče! ¡Vse bo okey! ¡Okej, poetrb, šeči zelo poprb! ¡Kako si? y si drržiš malo sem te pa' šel pogledat malo pozdravo ¿Gremos un poco más? ¿Gremos un poco más? ¿Ali no se puede sentir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De se te obrío? ¿De se obrío? ¿No? ¿Quem te obrío? ¿De obrío? ¿De se obrío? Tebe se da na tista pomirevalna sledstva spet, grozna, que se vume esprito oželvorengi. Y te lo agregué.